¡Ay, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, la, la, la! Al fin encontré un bonito amor que yo renacé en mi la obsesión. Ahora canto feliz porque tengo su amor que será para mí toda mi adoración. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo desear si un amor como el tuyo es tan difícil de encontrar? No volveré nunca más a encontrar otro amor que es tan difícil de encontrar. Verdad, mi amor, no, no, que no, no puede ser que es tan difícil de encontrar. ¡Ay, mamacita, cuánto te quiero, mi corazón! ¡Es tan difícil de encontrar! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es tan difícil de encontrar! Verdad, mi amor, verdad que no, no puede ser. ¡Es tan difícil de encontrar! Ay, la, 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 la. ¡Es tan difícil de encontrar! Ay, mamá buena, cuánto te quiero, mi corazón. ¡Es tan difícil de encontrar! No volveré nunca más a encontrar otro amor Es tan difícil encontrarlo ¡Vampiro! ¡Vampiro!